El safari bebe Ahí están la internet con nosotros A mi me gustaria algo En ese aborosido Bellaqueo tu tante El güero se chichibue ya no se olvide Yo no voy a meter Te estás ganando también Porque si mandan a hacer madres Te recalco a la mano del diablo Los ojos, los cuelos, los malos, los malos